Es una convivencia muy padre porque... Yo creo que somos arriba de 180 gente los que vamos a estar aquí jugando. Y es muy divertido. El campo de la organización para lo que está hecho el torneo. Apoyar, ayudar a otro tipo de personas, gente que realmente lo está necesitando. Lo que tiene diferente es el fin de la Escuela del Peñón, que es todo un orgullo. Entonces, eso es lo que lo hace muy diferente y la gente que viene. Es que, bueno, los cinco años que hemos venido es porque nosotros apoyamos a Fundación del Peñón con nuestra fundación que es de GN10. Entonces, desde que nos invitaron, es un torneo muy bien organizado, muy bien hecho y la verdad es que es muy divertido. Vamos, yo tengo una membresía que pago para los niños de El Peñón todos los meses. Además, la inscripción en el torneo se va para allá. Se va para ellos también. Es una gran acción la que están haciendo. Lo hacemos cada año y representa una ayuda para la gente más necesitada en que ayuda este torneo de El Peñón. Hoy, pues beca a muchos niños. No sé, deben ser. Aproximadamente 200 niños salen beneficiados en el que nosotros nos vengamos a divertir. Son recursos para que puedan estudiar los chavos y puedan mejorar su vida. Eso es lo más importante. Está muy Descartes. Son recursos para que puedan estudiar los chavos y puedan estudiar todos los chavos. Son recursos para que puedan estudiar los chavos. Son recursos para que puedan estudiar los chavos. Son recursos para que puedan estudiar mis y El público es el carácter. No sé, debe ser para que puedan estudiar los chavos. Este evento es muy importante por la amistad que estamos haciendo todos y porque estamos apoyando una gran causa que es el Peñón Jugando lo que más nos gusta que es el gol Les agradecemos mucho la invitación Muchísimas gracias Gracias